Nadie está más perdidamente esclavizado que aquellos que creen ser falsamente libres, ignorantes de la vida, apretan. Esto sale del alma, es más lo que mi gente reclama, mi corazón por pasión lo proclama. Esta es mi vida, vivo la música y la vivo al máximo. Esto sale del alma, es más lo que mi gente reclama, mi corazón por pasión lo proclama. Esta es mi vida, vivo la música y la vivo al máximo porque es única. Solo necesito un lápiz para redactar lo que siento, mis sentimientos a veces suelen ser violentos, mi conocimiento son adquiridos a través del tiempo, tú no sabes de mi sufrimiento ni mis lamentos. Tú crees conocerme, pero no es cierto, tú solo ves la sonrisa que te brindo en cada concierto, pero en mi momento de soledad, mi corazón quiere estallar y el único consuelo que tengo es llorar. Mi almohada sí sabe todo lo que le he contado y las veces que me he sentido desilusionado, mi vida no ha sido tan bien del todo, pero no me quejo, tengo mi reflejo, que lo heredé de mi viejo. Hoy muchas personas me buscan por quien yo soy y no se empeñan en realidad por saber lo que soy, lo que me alegra, lo que me entristece, mis gustos y lo único que me hacen sentir disgusto. Yo soñé con esto, oye como mi música suena, pero en verdad la fama y el dinero no me llena. Mujeres, amigos, demás en la buena, pero en la mala solo loco por cortarte las venas. A veces no entiendo ni por qué estoy vivo, por eso lo que me llega a la mente de una vez lo escribo. El micrófono pa' mí sí que es mi mejor amigo, porque siempre está dispuesto a escuchar lo que le digo. El micrófono pa' le del alma, el más bloque mi gente reclama, mi corazón por pasión lo proclama. Esta es mi vida, vivo la música y la vivo al máximo porque su vida. Si se levantan ejércitos en mi contra de wannabes que buscan la gloria y ponerse raya conmigo, los declaro enemigos del legado. Lo que hago en el presente lo aprendí en el pasado, represento el futuro en cualquier época que esté. La vida me enseñó que no dependo de la gente y por eso el dolor que tuve lo contrarresté. Admito que levité, pero a nadie imité. Cogí lucha en la UAMUCHA con la cuenta que por lo menos me eduqué, firma no falsifique. Falsa pieles con su falso amor siempre identifique, estoy claro que por mi flow gente mortifique. Yo sé que me odia pero no le paro y que si yo soy más de lo que ve. Pero sin vaqueo solamente el balbuto me señala con tu dedo, mira que bien me veo. Admitelo fariseo, yo soy calle y la ortografía perfecta la poseo. Si tú quieres que me muera, me pidiendo otro deseo porque puede ser que yo contigo me cuide el perro. El control es el alma, el más bloque mi gente reclama, mi corazón por pasión lo proclama. Esta es mi vida, vivo la música y la vivo al máximo por dos paredes del alma. A veces se me hace tan difícil aceptarlo, cuando el corazón se deprime y piensa en cosas que verdaderamente no ayudan a sanar el vacío. Y ahora en adelante me va a costar vivir sin ti, solo me queda hablar conmigo mismo, hablar con el Señor, pedirle fuerza. Para así yo poder entender cuál es el destino de cada uno de nosotros. De algo así estoy bien seguro. Y es que siempre vas a dormir con nosotros, nunca te vamos a olvidar. Por siempre, te vamos a recordar. Donde tiene que tú estés, ojalá que te vaya bien. Y que descanses en paz, sí. Recuerdando en el ayer, amigo mío que te vaya bien. La tinta no está a tantas sorpresas, tú sabes cuando empiezas, pero no sabes hasta dónde llegas. No, ese fue el plan de Dios, yo solo espero que allá arriba te encuentres mejor. Y no es llorar, es reír, celebrar. Tus recuerdos en la tierra para siempre están, pues tú dejaste. En mi alma un vacío, yo siento un escalofrío al recordarte que en paz descanses. Por siempre, por siempre, no nos vamos a olvidar jamás. Por siempre, nos volveremos a ver. Por siempre, te vamos a recordar. Donde tiene que tú estés, ojalá que te vaya bien. Y que descanses en paz, sí. Recordando en el ayer, amigo mío que te vaya bien. Ojalá que te vaya bien y que en el cielo tú te encuentras al ladito de tu madre. Déjame que tú te fuiste sin decir adiós, una realidad que todavía no entiendo yo. Los 28 fue el año en el caserillo, apenas 16 años de edad tenía yo. El punto de fuego en el medio, ¿cómo extrañaba eso? Muchos chavos, mucho pa' y mucho vacilón. No me voy a olvidar de mi hermanito, coño, taidón. En la Gaviela, cortando clases, fumando hierba. Vaya luz, saluda, güey, también tu padre santo. Déjate de todo el corillo que te extrañamos tan siempre. Por siempre, por siempre, nada no vas a olvidar jamás. Por siempre, nos volveremos a ver. Por siempre, te vamos a recordar. Donde quiera que tú estés, ojalá que te vaya bien. Y que descanses en paz, sí. Recuerdando en el ayer, amigo mío que te vaya bien.